Mis amigos, domingo 17 de julio. Esta mañana sigue la mesa de diálogo en la provincia de Veraguas. Ya se ha avanzado con el tema del combustible. Ahora se está debatiendo hoy con la llegada del Ministerio de Salud y del doctor Enrique Lao, director de la Caja de Seguro Social. El tema de los medicamentos, que es una lucha que nosotros hemos venido manteniendo durante años en este país en búsqueda de que los panameños tengan medicinas más baratas. Medicinas de calidad a precio justo. Esto fue una promesa de campaña del presidente de la República, Laurentino Cortizo. Y ojalá se logre concretar algo en este tema. También se plantea hoy la discusión de incorporar 10 productos adicionales a los ya 18 de regulación de precios en la canasta básica familiar. Esperemos que de aquí a la noche haya humo blanco, pero que no se quede aquí esta discusión. Que se aproveche para debatir temas profundos del Estado panameño como la corrupción, la ausencia de justicia que hay en este país y que permite que delincuentes que se han robado dinero del Estado se caminen las calles de Panamá dándonos ahora lecciones de moral. delincuentes que se han robado millones y millones y millones de dólares del Estado ahora salgan señoras y señores como los grandes paladines y eso no lo podemos permitir. Tiene que haber justicia en este país y esa gente hay que quitarle todo lo que se robó y tiene que ir a parar a la cárcel. Señores, otra cosa que quiero plantear ya se llegó a un acuerdo con un sector de la Comarca Nove importantísimo este sector pero ahora ha surgido un grupo en este país que no acepta lo que se está discutiendo ni en Veraguas ni lo que se firmó con los grupos indígenas por parte del gobierno nacional. Así no vamos para ningún lado. Así no vamos para ningún lado. Nos estamos desenfocando y yo creo que la mesa de Veraguas donde nació este movimiento es la mesa que tiene legitimidad para discutir todos estos temas y espero que el pueblo panameño no caiga en esos llamados que se están planteando que prácticamente rayan en la subversión porque nosotros no estamos metidos en esto como país para buscar un modelo político similar al de Nicaragua, Cuba y Venezuela. nosotros estamos metidos en esto como país para lograr un mejor Panamá un Panamá democrático un Panamá que combata la corrupción donde haya justicia, educación, salud donde todos podamos convivir de manera pacífica en un país de oportunidades. no Cuba, Venezuela y Nicaragua, señores. No caigan en esa trampa que nos están planteando algunos sectores en este momento que quieren promover el caos en Panamá. y nos vemos en elallejo.